Presentamos, Entrevista Por parte de las cámaras de turismo en nuestro país Bueno, las expectativas son buenas Ahora, último Nos unimos a Cervecería Nacional Hemos hecho fiestas en diferentes partes Hemos hecho fiestas en Cuenca En General Villamil Playas En Río Bamba, en Manta Esto ha servido para que se contamine Ese ambiente festivo En todas las ciudades Guano está haciendo fiesta Quito está haciendo fiesta Y esto que está haciendo De Quito, Cuenca, Guayaquil Cuenca, Quito, Guayaquil Quito, Manta, Quito 38 dólares Los pasajes aéreos La idea es una promoción en Tame Entonces todas estas actividades Que van de files, gastronomía Fiestas, conciertos Hace que el Ecuador Se dinamice Entonces se prevé que vayan a ver Unas 750 mil personas Que se muevan en este feriado ¿En todo el país? En todo el país 750 mil personas ¿Y eso es bueno, Jorge? Eso es bueno Es bueno Y lo que sí hay que ir midiendo Porque sí tengo una preocupación Que a veces en el feriado Que el feriado hay que ir controlando Las personas que se van al exterior ¿Ya? Que no es que vamos a prohibir Porque nadie puede prohibir Pero sí, nosotros Esto es competencia También tenemos que ser atractivos Para que el ecuatoriano se quede Para que el ecuatoriano Esté pensando en quedarse Pero aquí, ¿cómo tú Haces lo atractivo? Con calidad, calidez y precio Claro ¿Ya? Entonces hoy que tiene el internet Usted abre el internet Le está llegando Venga a Medellín Venga a Panamá Venga a Cancún Porque la oferta es mucho más barata Mucho más económica Exacto Entonces en eso sí Creo que hay que trabajar bastante Para que el ecuatoriano se quede ¿Pero qué alternativa plantea usted Por ejemplo Para ofrecer que el turismo ecuatoriano No salga del Ecuador? Bueno, una de las que estábamos haciendo Con Guillermo Sely Pero nos la tumbaron Fue el que no se le cobre el IVA A los turistas extranjeros Pero yo voy más allá En los feriados No cero IVA En locales formales Formales Tanto para el extranjero Como el para nacional Por lo menos en algo Es decir, que asuman el IVA Los dueños de los negocios No No, no Que haya una exoneración de IVA En esos días Que eso sí lo pueden hacer No, que no es que no asuman Pero eso sería por lo menos Empalear algo Eso es un aliciente enorme Es un aliciente Porque usted que dice Oye, no nos vayan Mira, no están cobrando IVA Nos vamos en este feriado Que estamos hablando Que realmente sale Desde el viernes Medio día Viernes, sábado, domingo Lunes, martes Entonces tienes cuatro días Y de repente Hay personas que ya hacen De recorrido Cogen las vacaciones Pero a eso Yo creo que hay que pensar Y trabajar en ser competitivos En ver y vivir la realidad Como yo compito con el mundo Ahora no es que yo tengo Mi competencia Solamente es un país Mi competencia es el mundo El internet me ha hecho Que el mundo sea mi competencia Para uno como turista Es fácil entrar al internet Como usted decía Y claro, ver la oferta Y la oferta dice A ver, aquí voy a gastar Me invento una cifra No para el ejemplo Aquí voy a gastar 300 Pero si allá en el vecino norte O el vecino sur Voy a gastar 200 Me voy para el sur Me voy a gastar 200 Y me dan pasaje Sí, me dan pasaje Me dan todo incluido Me dan estadía y todo Y vamos para allá ¿Por qué dice usted Que se tiró abajo El tema de la propuesta En la asamblea fue? Sí, en la asamblea No hubo los votos necesarios Hubo los votos Y eso es un impacto A la economía De 7 millones de dólares Pero el impacto Quedaba internacional Porque los extranjeros Quizás nosotros aquí Hasta los centavos Los votamos Pero el extranjero Cuida el centavo Entonces si dice Allá me voy a ahorrar 100 dólares Ellos sí cuidan Los 100 dólares 50 dólares Que aquí nosotros A veces no tenemos El bolsillo chico Pero tenemos Infulaje millonario Entonces La campaña de turismo A nivel de ministerio ¿Se hizo o no Para este feriado? Yo sé que no es Un tema bien complicado Sí, es un tema complicado Porque realmente No quiero ser pesimista Y esta campaña Yo creo que la han liderado Los gobiernos autónomos Descentralizados Básicamente Básicamente Porque hemos tenido Algunos alcaldes Algunos alcaldes Que están por ahí Moviéndose por diferentes partes Pero yo Gracias por la pregunta Quiero recomendarles A los alcaldes Por favor Midan Midan Con la ocupación Hotelera Es una de las mediciones Que ustedes pueden ver Que si los artistas Que llevaron Las fiestas que hicieron ¿Valió la pena o no? También También una dinamización ¿Cuánto se dinamizó? Es más difícil Pero sí vale Por lo menos Hacerlo A boca de De las personas Oye ¿Cómo te fue? ¿Ya? Porque de repente Hay alcaldes Que se dedican A traer artistas A traer artistas Cuando ese dinero Lo pueden invertir En capacitación Para la gastronomía En promoción De todo el año Pero si el artista Le hace que llene Y en ese feriado Usted ya metió 50 mil dólares A una provincia chiquita A un pueblo chiquito Está bien Pero si es Solamente que la gente Fue a ver al artista Y chao Y no pasó nada Preocúpense Porque la inversión No fue la que se generaba No tuvo el retorno Retorno económico Retorno social Tantos retornos Que hay que medir Porque hay muchos cantones A través de los gobiernos Autónomos descentralizados Que ofrecen turismo Pero enormemente Pero que hay que saberlo Aprovechar para venderlo Como se dice En largo popular Y que no solamente Llevar un cantante Significa hacer alegría Hacer alegría No, tiene que pensar En las leyendas En las tradiciones En la cultura En todo En la gastronomía En la gastronomía En las rutas Que tengo para ofrecer La ruta de la uva La ruta del maracuyá Pero que tengo para ofrecer No que coja y pongas Persev Y por default Va a venir la gente Porque se pelean Por los artistas No digo que está mal Pero hay que irlo midiendo Hay que darle valor agregado A la Todo el valor No es que fui Vi el artista Y hasta luego Me di media vuelta Y ya se acabó No resultó No resultó No resultó Y en el caso De la península De Santa Elena ¿Tienen ustedes cifras De lo que podría generarse Este feriado? No, no tenemos cifras No hemos hablado Con el alcalde Si nos preocupa un poco Ojalá que hayan tomado Las medidas del caso Que no pase Lo de fin de año Y me admira Porque el alcalde Ya es reelecto Y diga que se le desbordó Eso es un tema Que siempre ha pasado Yo creo que hay que trabajar Más en conjunto Con las autoridades Con toda la gobernación Prefectura Con todas las autoridades Con el sector privado Porque ¿Qué pasa con estos desmanes? Estos desmanes Lo que hacen es perder todo Y hay que tener en cuenta A veces ustedes ven Playa llena Tomando ese ejemplo Playa llena Pero las ventas Los hoteles Están al 60% Las ventas De los restaurantes Están al 60% ¿Por qué? Porque la gente Lleva la comida Va bien Entonces No hay que confundir Cuando dicen Que bien la dinamización Hemos dinamizado No Hay que ver Por eso yo digo Es interesante medir Es interesante medir Y en esto nosotros Estamos trabajando A nivel nacional Haciendo El clúster turístico Ya Que lo lanzamos Trajimos al Ministro de Turismo De Mauricio Macri Los cuatro años Gustavo Santos Entonces él decía Hay que preocuparse Por los que no vinieron Pero también ¿Por qué no vinieron? ¿O qué es lo que? No vender lo que yo quiero vender Sino ¿Qué vendo Que la persona quiera? Pero hay que tener Para eso una marca turismo Y la marca país no existe No existe Todavía no está la marca No está todavía la marca Y este tema Tiene que ser consensuado Porque tenemos que tener Una marca que sea Sustentable Y que dure en el tiempo Pero no podemos estar Cambiando de marca Cada dos años Cada tres años Porque Invertir en una marca Usted que está en prensa Sabe que No es fácil No es fácil Y costoso Bueno Holbox Quiero agradecerle Por haberlo A usted Que tengo un buen fin de semana De una vez Y un buen feriado De una vez para todos Gracias Holbox Muñetón Quien es presidente De la Federación de Cámaras De Turismo del Ecuador Hacemos aquí la pausa Enseguida regresamos Con más noticias para usted No se vayan